Y actor venezolano, incursionado seguramente también como presentador, seguramente lo han llamado de provincias, de cantones, de eventos, para que sea conductor principal y seguramente lo ha hecho bien. Estamos hablando de los ricos, de los ricos que son los platos ecuatorianos, sobre todo los que son equilibrados. Yo les quiero recomendar a la panadería y pastelería Adriana, que en realidad si usted dice panadería y pastelería Adriana, de pronto no suena lo que realmente es. Más de 30 o 35 locales distribuidos en el Gran Guayaquil, empezando por Guayaquil, San Borondón, Daule, Vía la Costa, una cosa realmente extraordinaria. Yo les quiero mandar un saludo enorme a esta linda señora, que aunque nació en Rusia, la verdad que nosotros la sentimos muy nuestra, ya tiene el centro ecuatoriano Adriana, por tener una calidad internacional. Alguna gente dice, uy no, que ya viene la cafetería esa famosa en los Estados Unidos, nadie la va a desbancar, Adriana, porque es el color naranja. Nosotros con mis hijos hemos comido, qué rico que es, ¿verdad? Hemos comido y es riquísimo. Y la atención es súper bacana. Sí, y es nuestra identidad. Y fíjate, yo no sabía que estaba, y lo estoy diciendo, no me están pagando nada, pero sí, ¿verdad? Pero sí lo tenemos que invitar. Oye, no nos digan en qué hotel está, porque nos vamos a transmitir esto. ¿Tú eres en el norte? Sí, sí, sí. Perfecto, le haremos llegar a Fran Bonilla, un detalle súper especial de parte de toda la gente linda de Adriana. De el Hostal San Francisco, díglo ahí, por ejemplo. ¿Dónde queda? Ese está en... ¿Centro? Este, sí, estaba por la Tarazana. ¿Pero es bonito? Sí, sí, es súper bonito, tiene gimnasio. Ah, no, pues está atrás de la Laica, es bonito, por supuesto. Está súper bien arregladito, es cómodo, está céntrico. Cerca de todo, tienes la avenida de la América cerca. Absolutamente, todo puede ser, toda tu iglesia. Yo me quedo ahí, la pregunten con quién. ¡Uy! Frank, esta pregunta para mí, para todos, te la hago, no precisamente a ti, se la he llevado a muchos hombres jóvenes,